Disculpe, ¿no es el abuelo usted? No, este, ahí me tengo que conducir Ay, mira, lo que traemos aquí El otro Rogelio es el abuelo Quitamos un maraquero Y que sí está bueno Eso es muy bien Gracias Vamos a ver, este lado por último tenemos Eso, oye Al pescadito Métame tus dedos ahí Esto la agarra al revés Está bien, muy bien Háganse un poquito para atrás Vamos a cantarle al señor ¿Cómo estamos? Aquí, cantándole a María Ah, pues con ritmo Al ritmo de la canción Vamos a ir Vamos a hacer una canción y al ritmo ¿Sale? Primero hay que practicar Hay que practicar, a ver Vamos a pasar por este lado con las maracas ¿Se vienen las maracas? Fíjense muy bien Muy bien Ahora, este lado vamos a ver El chadillo del pandero Tiene ritmo Y una sonrisa Vamos acá a la flauta Bueno Lo importante es que Dios nos quiere Como nos salgamos, ¿verdad? Vamos a hacer una canción a Dios Y yo creo que como nos salga Le va a gustar ¿A poco no? ¿A poco no? Tenemos un Dios bien suave Bien suave Y María, pues no creo que diga nada Padre, canta las ronas Que no cantemos en suave Muy bien, vamos a ver De este lado, a ver ¿Viene el pescadito? Rásquenle más Como si le estuvieran dando cosquillas a su esposo Eso Muy bien Ahora vamos a tocar a la guitarra Ahí si no Ahora vamos con Mari Échale Mari Muy bien Muy bien, Mari Ahora La gasolina Muy bien Vamos a ver A la de tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal nos sale A las tres Vamos a empezar a tocar a los hombres Y luego a las mujeres Primero a la de tres Y luego a las mujeres Una, dos, tres Los tres juntos Eso es, muy bien Bueno, ya, ya, ya Ahí va, muy bien Muy bien Ahora sí vamos a continuar A ver Ahora vamos a tocar con las mujeres A la de tres con las mujeres Una, dos, tres Eso es Muy bien Ahora vamos a ver Que tal nos sale A la de tres Sale Dice una Dice dos Y dice tres Eso es Un poco más de volumen Eso es Muy bien Al ritmo Un pasito Eso es Muy bien Cuanto tus palmas Muy bien Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Eso es ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos con el Padreo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos con los maracas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos con los maracas y el Padreo! ¡Eso! ¡Vamos con los maracas y el Padreo! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Ahora con la flauta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Padreo! ¡Vamos, Padreo! ¡Eso va a venir el Padreo! ¡Muy bien! ¡El ritmo! ¡Eso! ¡Ahora con la quitarra! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Abre el pescado! ¡Abre el pandero! ¡A la maraca! ¡Con la flauta! ¡Con el palma! ¡Con las manos del destino! ¡Abre el salvador! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¿Oigan ustedes no estaban en algún grupo o algo? ¡Qué bárbaro esa edad! ¿No? ¿Y vieron a Mari la concentración? ¡La agarraba el ritmo! ¿Verdad, Mari? ¡Al ritmo me agarraba a Mari! Bueno, pues muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para esos caballeros! ¡Que hicieron perfectos! ¡Muchas gracias!